¿Cómo has visto el partido desde la caseta? Bueno, el resultado justo yo creo que hoy debería haber sido un empate, pero bueno, 0-1 también en la primera parte yo mérito a San Antonio y nada, a ver si por lo menos defender la quinta plaza. Complicado jugarle a un equipo que presiona, además presiona muy bien en todas las líneas y que deja pocas opciones para mantener el control del balón. Sí, por supuesto, un equipo se nota muy bien trabajado, donde se presionan arriba y con balón la verdad que es muy bien, se menea muy bien, con moñitos la verdad que muy buenos y muy trabajados y la verdad que es un mérito y están ahí por algo.